Este sábado 24 de febrero tenemos la segunda jornada nacional de vacunación. Llegó el día de ponerse al día. Para ello se han dispuesto los siguientes puntos de vacunación. Salud vital, sí es salud. Y también en la DS María Auxiliadora quienes tendrán un punto de atención en el parque principal, los Guaduales, los Nogales, Chapinero, la Libertad Parte Alta y la Fortaleza. En los puntos de vacunación encontraremos las siguientes vacunas. Niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, niños de 9 años, niñas de 9 a 17 años, BPH, fiebre amarilla y vacunas del COVID, primera y segunda dosis. Los esperamos en nuestros puntos de vacunación de 8 a 4 de la tarde. Recuerda que las vacunas son importantes, protegen contra enfermedades que pueden generar complicaciones o llegar hasta la muerte en nuestra población. Protejamos a los niños y niñas garzoneños. Invitados todos a la DS María Auxiliadora y nuestros puntos de vacunación. ¡Gracias!